Aunque sabemos que todo puede lucir apacible, seguro, tranquilo, sabemos que ir a la playa también requiere de sus peligros, tiene sus peligros. Por eso hemos traído con nosotros a Daniel el Tiburón Martín. Vamos a hablar de por qué le dices el tiburón un poquitito más adelante, pero bueno. Daniel, tú eres salvavidas. ¿Cuáles son las situaciones más comunes que tú encuentras aquí cuando mucha gente viene a la playa? Bueno, primero vamos a hablar del agua. Un día como hoy está muy bueno para nadar, vamos a tener banderas verdes, pero a lo mejor en tu playa puede ser amarillo o rojo y ahí tienes que tener mucha precaución. En ese tipo de circunstancias, cuando está la bandera amarilla y roja, ¿qué eso significa? Que tenemos viento, oleaje, corrientes marinas o resacas. Hay muchas ocasiones que está en bandera amarilla o en bandera roja y aún así decidimos, pues bueno, vamos a estar en la orilla. Pero mucha de nuestra gente cae en las conocidas corrientes de resaca. ¿Qué uno no debe hacer en caso de estar en la corriente? No nadar contra la corriente. Así que nos vamos con la corriente e intentamos salirnos moviéndonos de forma paralela. Sí, paralela a ir al sandbar. Claro que sí. A un estado menos profundo. Y si sabemos que está en bandera amarilla o roja, lo principal obviamente es intentar no meternos en la profundidad para no ser alados por una de estas corrientes. Claro. Yo creo que es muy importante que si no sabe, habla con el salvavidas y él te va a explicar cómo es esa playa porque es diferente en todos lugares. Perfecto. Hablemos de los niños ahora. Me comentabas que realmente es una buena idea que tengan salvavidas, pero hay que estar pendientes a ellos. Sí. Yo creo que es buena idea tenerlo, pero no lo dejes solo. Siempre estén en el agua con ellos, aunque tengan eso, aunque sepan a nadar. Daniel me comentaba, amigos televidentes, que eso es una de las cosas que más ellos ven, que los niños se van por la corriente porque sus papás no los están velando. ¿El consumo de bebidas alcohólicas durante estos días no es recomendable? Claro que no. Las playas no lo dejan. No está supuesto tener bebidas alcohólicas aquí, pero especialmente si sabe que alguien está tomando, no debe entrar el agua. Así, en días como hoy, esos son los que se abogan. Exactamente. Y sobre todo hidratarnos muy bien con agua. Sabemos que ya las temperaturas aquí en el sur del país ya están alcanzando el rango de los 90. Daniel, me hablabas de que muchas personas venían de otros lugares, encuentran mucho calor, ¿y qué les sucede? No estamos acostumbrados a este clima. Hay mucha humedad, hay mucho calor y algunas veces las gente salen, toman café por la mañana, no comen a lo mejor, empiezan a beber bebidas alcohólicas y no toman agua. Claro, le dan un golpe de calor porque obviamente se exponen a estas altas temperaturas. Siempre lo recomendable es estar 45 minutos bajo el sol, descansamos 15 minutitos pues para no sufrir un golpe de calor. Óigame, dame un momentito, Rigo, porque quiero mostrarle a la gente que en las playas hay mucho sargazo. Hay mucho sargazo alrededor de gran parte de las playas del sur. Me hablabas que las personas se metían al agua cuando existía sargazo. ¿Qué esto puede ocasionar en la piel? Bueno, no es peligroso, pero sí causa picazón y siente que quema. Y alguna gente piensa que es agua mala, medusa muchas veces, pero es eso. Pero realmente no es nada grave que pueda ocurrir en la piel. No, a lo mejor tienes una alergia a algo así y es peor, pero de verdad que no, no es tan peligroso. Y en caso de que alguna medusa sí logre alcanzar nuestra piel, ¿qué es lo que ustedes rápido pueden hacer para prevenir algún tipo de reacción? Dependiendo en qué tipo de medusa, si es jellyfish normal, le echamos vinagre. Si es Portuguese Manowar que tenemos en el invierno aquí, le quitamos los tentáculos primero y entonces a lo mejor le echamos algo como vinagre. Rápidamente, Daniel, muchísimas gracias por tus recomendaciones. ¿Por qué es que te llaman el tiburón? Por ser salvavidas. Por ser salvavidas y saber nada al bien. En Hexatlón, claro. En Hexatlón. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchachos. Esto es lo que ocurre aquí en la gran playa en Miami. Gracias. 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 Gracias.